Saludos, soy Rosa Iris Mercado para llevarles un boletín informativo de interés gracias a Farmacia Audrey, Clínica Doctora Suero, Disco Sean Club y Montecristi Cablevisión. El cantante Raulín Rodríguez deleitó con su género musical a su público en Montevar, donde expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en sus 30 años de carrera. Todas mis presentaciones aquí en Santiago, la gente me apoya y disfrutan de mi fiesta, o sea que me siento muy contento por el apoyo en esta noche. Yo soy un artista orgulloso de mi país, tengo casi 30 años de carrera y si tengo 30 años es porque la gente me apoya y ha seguido mis canciones, mis fiestas, mis presentaciones, tanto aquí en el país como fuera y me siento orgulloso de mi patria. Tenemos mucho trabajo ahora, una nueva producción, estamos grabando 12 canciones que van a salir y vamos a grabar dos videos en Cuba de mi nueva producción y también vamos a estar de gira en Estados Unidos en octubre y en Dominicana nos quedan muchas fiestas todavía por tocar. A mis fans, bueno, que sigan disfrutando de mi fiesta y que me queda mucha canción y que queda mucho Raulín por mucho rato, ¿no? Puede ver con más detalles estas y otras informaciones en los diferentes programas de Montecristi Digital Canal 8. Recuerde seguir nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Rosa Iris Mercado. Hasta la próxima. Gracias.